Alcalde, hay otro tema importante en Progreso, el tema de la basura, donde tú pues invitaste a todos los ciudadanos, pues a que no ensucien Progreso, los recolectores a que recojan y limpian las calles, pero siguen apareciendo ellos, limpiaron y volvió a aparecer basura en las esquinas, en las calles. Qué bueno que me dices eso, me mandaron un video y ya estamos detectando dónde está la situación, yo estoy trabajando en coordinación directa con servicios públicos, con Karin que es el director, pero también con Manuel Sánchez del Sindicato de Recolectores, entonces por ejemplo en mis recorridos al día si yo veo basura o vecinos me la han mandado mucho a mis redes sociales, por lo mismo que me preguntas, yo lo único que hago es reenviarle y que por favor lo atiendan. Pero una de estas situaciones me llamó mucho la atención, que había lugares donde ya se había recogido la basura documentada y de repente aparecían. Otra vez. Entonces detectamos por medio de un video que uno de los barrenderos, quiero suponer que todos o muchos lo están haciendo, los barrenderos están entrando a establecimientos comerciales para ganarse, como bien dicen por allá del Chespo, cuando le deberían. Ajá. Lo sacan y lo asientan en la esquina, entonces no hay manera de que bajo eso, el comerciante por empezar o el particular no está apoyando al municipio porque uno debería estar haciendo eso, se le está dando, por ahorrarse unos pesos se lo está dando el barrendero, el barrendero no está haciendo su trabajo, lo está dejando en una esquina. Por dedicarse a recoger los negocios. Hoy tengo una junta a las doce y media con mi director de la policía, con el director de servicios públicos, con Manuel Sánchez. Este, específicamente para atender estos casos, voy a ubicar ese barrendero, lo voy a sancionar, le voy a poner una multa y se lo voy a presentar a ustedes en prensa porque tenemos que tener mano dura. Yo a este barrendero, apenas tenga el nombre, lo voy a mandar a dormir un rato porque no hay manera de... Otra cosa, alcalde, sobre el mismo tema, cómo va a continuar, los vecinos preguntan, va a seguir la recoja gratuita de basura en la 37, en la 39, porque la gente pues... Son temas que todavía te digo, hoy es el día 3 de oficina, van saliendo muchos detalles, no te quiero dar una información que no sea, siempre me gusta ir apregado a lo que está sucediendo al momento, déjame madurar. Porque hay un tema, por ejemplo, hoy nos llama una vecina y nos dice, los lunes pasaban en la esquina de mi casa, ya no pasaron, y la basura está amontonada, dice, ¿cuándo van a pasar o dónde lo puedo reportar? Todo eso lo estamos trabajando y por eso es la junta a los que convoco hoy de manera urgente a ellos, para tratar esos temas, y cuando yo salga de esa reunión ya les podré yo dar más información de cómo vamos a manejar diferentes puntos, pero más que nada es en dirección a ver qué está pasando con los barrenderos, al que se tenga que sancionar se le va a sancionar, al que se tenga que llevar a la comandancia se le va a llevar a la comandancia, y lo que tenga yo que publicar lo voy a publicar. ¿Lo mismo con los ciudadanos que en sucia el progreso? No, definitivamente, lo mismo con los ciudadanos, es más, yo estoy ansioso de que la policía agarra a uno para que vean que no estamos, este, para que vean que de verdad estamos, vamos a hacer las cosas bien y vamos a ser firmes. Entonces vamos a empezar a limpiar desde adentro, y hoy tengo un video donde queda en evidencia una persona que se dedica a barrer las calles del municipio, no sé su nombre, pero pues ya lo turné para que me lo traten de investigar quién es, y después de esa reunión lo irán a buscar.